Hola Cibernauta, estamos dando hoy inicio a lo que es un nuevo proyecto en www.video-tutoriales.net y vamos a comenzar con un curso de programación con Visual Basic.net en su nivel básico. Bien, como siempre Cibernauta, vamos a hacer lo posible por hacer el curso de la manera más sencilla, más amena, más práctica posible para que le puedas sacar el máximo provecho y pueda ayudarte en tu vida profesional. ¿Qué podemos comentar sobre el Visual Basic.net en este primer video Cibernauta? Bien, en primer lugar, como hacíamos referencia en las diapositivas, si tomaste el curso de Introducción al .NET Framework por medio de los boletines o si lo adquiriste de manera individual, ahí explicamos lo que era la plataforma .NET. Aquí vamos a hacer un pequeño esbozo de lo que es. La plataforma .NET de Microsoft lo que nos permite es que en vez de aprender un nuevo lenguaje de programación, se espera que contribuya a la solución de un determinado problema escribiendo código en cualquiera de los lenguajes que forman el Visual Studio. En este caso, el Visual Basic.net, que lo estamos viendo, el caso del lenguaje C Sharp, el caso del J Sharp o el Java Sharp, el ASP.net. Esto va a permitir aumentar la productividad al programar y va a disminuir los tiempos de desarrollo. Hay personas que dicen que disminuyen los tiempos de desarrollo hasta en un 70%, ¿ok? Particularmente, en mi experiencia personal, pienso que va por ese mismo porcentaje. Lo he experimentado en mi experiencia personal. Ahora, te recordarás del lenguaje BASIC. El lenguaje BASIC lo has oído, quizás lo has programado en plataformas antiguas al Windows. Vamos a hacer un poco de historia. Por allá, por los años, la década de 1970, comenzó a salir el lenguaje BASIC. En lo que eran los computadores, aquellos computadorcitos pequeñitos que se conectaban al televisor, el Dragon, el Spectrum de Sinclair, varios como el Commodore, el Commodore 64. Ellos traían un lenguaje BASIC y, precisamente, fue por decirlo así, los primeros pasos en el procesador 8080 del lenguaje BASIC. Luego vino el CPM, el sistema operativo CPM, antes de que viniera el MS-2. Y allí salió una versión de BASIC para CPM, que fue la primera con la que tuve contacto. En el año 1984, 84, 85, por esa época, comencé a trabajar con una computadora que tenía apenas 64 KB de memoria, donde estaban repartidos 32 KB para la memoria RAM y 32 KB para el intérprete de BASIC. Y bueno, aún así se hacían sistemas en disquets, en los disquets, los famosos disquets de 5, 1 cuarto que pasaron a la historia. Luego vinieron los disquets de 3,5, de mayor capacidad. Bueno, allí trabajamos con una versión de Microsoft para CPM que se llamaba M-BASIC. Ya en los años 84, 85, ya Microsoft había entrado en escena y había desarrollado M-BASIC para CPM. Las computadoras con las que trabajamos en ese momento, tenían ese sistema operativo CPM y ese intérprete de BASIC. Luego vino para las computadoras generales, para las EPSON, para las Acer, vino un intérprete de BASIC denominado GWBASIC. Allí también se desarrollaron varias aplicaciones. Tuvimos experiencia desarrollando aplicaciones en GWBASIC. Y luego nos pasamos al GWBASIC. El GWBASIC ya era un entorno un poquito más elaborado, con algunas ventanitas dentro de las limitantes que significaba el MS-II. Cuando las computadoras eran de 1 MB de memoria RAM. Y 640 K de memoria para el usuario. Bien, luego fue evolucionando hasta que llegó Windows. Incluso la primera versión de Visual Basic fue una versión para MS-II. La 1.0, un intento de programación visual. Y bueno, que no tuvo mucha salida en el mercado. Muchas personas de repente ni se enteraron que eso sucedió. Yo tuve en mis manos un compilador, aunque nunca lo utilicé. Me quedé con mi Quick Basic. Estábamos de todas maneras en la misma plataforma, pero ya ahí estaba la orientación a objetos. Y ya por allí, como se dice comúnmente, ya uno sabía por dónde venían los tiros. Entonces, salió el Windows, salió el Windows 3.0, el Windows 3.11 para trabajo en grupos. Y ya salió el Visual Basic 2.0 para Windows, el 3.0, el 4.0. Lo curioso era que una versión no era compatible con la otra, por lo menos la 3.0 no era compatible con la 4.0. En cuanto a los controles de datos se refiere. El Windows 95 trajo que Visual Basic sacara una versión 5.0 y llegara hasta el Visual Studio 6.0. Ya después comenzaron a sacar la plataforma .NET. Ya la plataforma .NET salió la primera versión del Visual Basic o del Visual Studio .NET, quise decir. Donde llevaba incluido el Visual Basic .NET como lenguaje bandera. El lenguaje C Sharp cada vez lo iban asemejando más al lenguaje Java. Hasta hacer lo que es ahora, lo que ha evolucionado, el C Sharp, que es muy parecido a Java. El que programa en Java, programa en C Sharp, se adapta a C Sharp de una manera bastante rápida. Y viceversa. El que programa en C Sharp tiene una base para entrarle a la programación en Java. Acá con Visual Basic .NET sucedió que hubieron varias mejoras. Por ejemplo, en cuanto a la orientación a objetos, fue mejorado en cuanto a la versión 6.0. En cuanto a la biblioteca de componentes, también hubo una mejora. Y, muy importante, la interacción con Internet, utilizando estándares conocidos en Internet como SOAP y XML. Muy sencillo es, para un programador de Visual Basic 6.0, aprender Visual Basic .NET. Es bastante sencillo, por lo menos, yo lo considero más sencillo que un programador de Visual Fox Pro pasar a Visual Basic .NET. El que conoce Visual Basic .NET 6.0, es más sencillo migrar a Visual Basic .NET. Muy bien, vamos, entonces, a ver lo que es la interfaz gráfica. Como siempre, voy a poner a tu disposición el Visual Studio 2005, con el cual estamos trabajando, pero esperamos que sea solo a nivel educativo. No lucrativo, no lucrativo, ok, para que puedas seguir el curso. De todas maneras, hay unas versiones en Internet que son gratuitas, que te animo a adquirirlas, que son las versiones Express. Aquí, aquí en este curso, vamos a utilizar el Visual Studio 2005, pero puedes bajar el Visual Basic 2005 Express, y también para el manejo de datos, el SQL Server 2005 Express. Lo instalas en tu computador, y puedes seguir tranquilamente tu curso. Bien, entonces, vamos a la interfaz de Visual Studio. Aquí la tenemos. En primer lugar, lo que salta a la vista, es esta página de inicio, ¿cierto? Vemos acá los proyectos recientes, el logotipo de Visual Studio 2005, y donde nos permite crear un proyecto, o abrirlo, o abrirlo, igualmente con un sitio web, crear un sitio web, o abrir un sitio web. Aquí tenemos las noticias de Visual Studio para el momento, ¿ok? Los ejemplos y tutoriales, una sección, lo nuevo en Visual Studio 2005, ¿ve? Esto es lo primero que uno ve, la pantalla principal. Pero, alrededor de la pantalla principal, tenemos lo que hay en toda aplicación de Microsoft, que son los menús. Aquí tenemos el menú, archivo, donde podemos crear proyectos, sitio web, archivos individuales, como hicimos en el curso de XML. Aquí creamos un archivo XML, ¿ok? La parte de guardar las soluciones, guardar los proyectos, editar. Lógicamente, cuando estemos en la parte de la edición, se van a activar los controles respectivos. Ver, nos permite ver el explorador de servidores, soluciones, la vista de clases. Aquí tenemos ya algunas de ellas activas, ¿verdad? Las herramientas nos permiten conectar con el dispositivo, o con bases de datos. Algo que quería hacer, resaltar acá, es que este menú principal cambia a medida que estás trabajando con un proyecto. Este menú cambia, si yo creo un proyecto en este momento, este menú me va a cambiar y las opciones, muchas de las opciones también se van a agregar, ¿no? Vamos a ver eso en el próximo video, cuando hagamos nuestro primer ejercicio. Vemos acá, la ventana, lo que son las ventanas, flotante, acoplable, organización por fichas, ocultar, el menú ventana, comunidad, para formular preguntas, enviar comentarios, etc. La ayuda, que es la ayuda en español, ¿ok? Las barras de herramientas que, bueno, las toolbar que nunca deben dejar de existir, porque son atajos a soluciones. Por acá, por ejemplo, tenemos nuevo proyecto, podemos ir, archivo, nuevo proyecto, mientras que por aquí, haciendo nuevo proyecto, clic acá, podemos crear el nuevo proyecto, un atajo. Abremos un archivo, guardamos todo, etc. Aquí también tenemos la barrita de navegación, que ya la vamos a ver para qué sirve. Tenemos acá el explorador de servidores, donde vemos las conexiones de datos, y estamos conectados con una base de datos. Y los orígenes de los mismos. Vemos el cuadro de herramientas, que en este momento no tiene ninguna herramienta, porque no tenemos abierto un proyecto. Tenemos aquí, en este caso, el explorador de soluciones, que ya vamos a ver para qué sirve en el próximo video. Vista de clases, ¿ok? Una serie de ventanas, que hacen un IDE bastante cómodo, bastante productivo, que a medida que te vayas acostumbrando, te va a ir gustando una enormidad. Y vas a darte cuenta, como programas en él. Por ejemplo, te comentaba sobre esta barrita que vemos aquí. Si nos vamos al menú ver, y vamos a otras ventanas, vemos que aquí tenemos, dentro del mismo visualstudio.net, tenemos un explorador web. Aquí tenemos una página, directamente, que es la página por defecto de Microsoft Visual Studio, en MSDN. Entonces, él arranca aquí, y entonces nos manda a la página, directamente, de Visual Studio. Ok, pero aquí nosotros podemos colocar cualquier dirección, URL, dentro del mismo Visual Studio. Ok, si queremos buscar en Google, aquí tenemos Google Venezuela. Estamos acá ubicados en Venezuela, para servirles. Y bueno, si queremos buscar Visual Basic, Visual Basic, ya se restringe la búsqueda. Y 2005, si queremos buscar Visual Basic, aquí tenemos Express Edition. Y aquí te puedes bajar la edición, Express Edition de Visual Basic. Ok, aquí la tienes, ¿verdad? Muy bien, entonces, Cibernauta, con esto esperamos, si quieres cerrar este navegador, lógicamente, clic botón derecho y le das a cerrar, para llegar a la página de inicio. Si quieres cerrar la página de inicio, le das aquí, clic en cerrar. Con esto hemos finalizado nuestro primer video. Vamos a ver, entonces, cómo creamos un proyecto en el próximo video que sigue a continuación. Hasta el próximo video.